13 goles se marcaron en la primera fecha del torneo Pelaos mayores de 50 años, segundo semestre en la cancha del barrio La Floresta. Bueno, como siempre hacemos dos campeonatos de mayores de 50 años, el primer semestre terminó muy satisfactoriamente, ya comenzamos el segundo semestre, donde ya se muestran los equipos que están preparados a disputar la final. Juventud cayó 1 por 5 ante Combo de Chon, Unión Magdalena fue derrotado por Equicons 1 a 2, Aliados perdió por la mínima diferencia ante el representativo de Lauso y el equipo de La Floresta fue goleado por Pacho Luis 3 goles a 0. El propósito ha sido un éxito total para la salud de todos, usted mira a ver los jugadores que están practicando fútbol, porque hay jugadores que ya no practican fútbol y se ve muy diferente a lo que estamos practicando este deporte aún. Y esperamos seguirlo practicando hasta donde podamos caminar y hasta donde podamos correr otro poquito, trotar, no sé. La próxima fecha se jugará así, el viernes 29 de julio a las 6 y 15 de la tarde Uso frente a Floresta y a las 8 de la noche Parnaso frente a Aliados. El sábado 30 de julio a las 3 y 45 de la tarde rivalizarán Equicons y Juventud y a las 5 y 45 de la tarde se enfrentarán Combo de Chon y Unión Magdalena. No estamos pensando en otras cosas, si no siempre ya volvemos a jugarse pelados de 50 años, ya estamos jugando un partido y ya estamos pensando en la próxima fecha, el próximo fin de semana, con quién nos toca y cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer y todo eso. Con una sola fecha jugada se proyectan como goleadores Eduardo El Hach con 3 anotaciones y Wolma Bustamante con 3 goles.